Ni lo pienses, ni lo sueñes, no habrá tregua para traidores, trileros y bandoleros de estado, disfrazados de buenos en ambos lados. Ni siquiera imagines ni lo esperes, no habrá perdón para corruptos que traten de escurrir el multo, escapándose hasta por las paredes. La maldad de gobernantes, que buscan solo su riqueza, lanzando sus mentiras a ignorantes, aborregos de estúpidas cabezas. Aventureros sin escrúpulos ni vergüenzas, piratas modernos con garfios falsos, trileros y vividores con plumas en sus sombreros, atracadores de pueblos sin armas ni riquezas. Prometen oros y moros que nunca llegan, defienden al pobre con promesas humanas, usurpan puestos y plazas para robarles, y se ríen del obrero que siempre espera. La maldad de gobernantes, que buscan solo sus riquezas, lanzando sus mentiras a ignorantes, aborregos de estúpidas cabezas. La maldad de gobernantes, que buscan solo sus riquezas, lanzando sus mentiras, aborregos de estúpidas cabezas. Los políticos malos no deberían de existir.